¡Mierda! Hola, muy buenas. Resulta que a algunos banqueros cajeros, por lo de las cajas, lo digo, las cajas de ahorro, o sea, más bien ex directivos de algunas cajas, les está llegando la hora de pasar por el juzgado. Las cajas de ahorro, que han sido las auténticas cuevas de Alibaba, como presuntamente, desde hace demasiado tiempo, o durante demasiado tiempo, les está tocando ahora el turno de enfrentarse a sus acciones, pongamos entre comillas, poco claras. Y ya no solamente es Blesa & Company, sino que ahora, por ejemplo, le está tocando el caso, o le va a tocar el turno, a algunos ex directivos de la caja de ahorro del Mediterráneo, la CAM. El fiscal anticorrupción ha enviado un escrito al juez Gómez Bermúdez, el que solicita penas de cuatro y dos años, respectivamente, para el ex director general de la caja, Roberto López Abad, y de dos años para el ex presidente de la comisión, o el ex director de la comisión de control, que vete a todos a ver lo que era eso, Juan Ramón Avilesa. Para este pide dos años. Bien, estos dos personajes son acusados por lo siguiente, uno por delito societario, por apropiación indebida, en caso del primero, y en caso del segundo, por simulación de contrato, o algo así, otorgamiento de contrato simulado, que de todos a ver. También, entre ellos, hicieron unos tejemanejes para que los directivos en general, algunos de ellos, me imagino, no sé si todos, cobraran muchísima pasta, se llevaran muchísima pasta por dietas. Bueno, en fin, esos tejemanejes que se inventaban esto para desfundar las cajas del dinero que tenían. Y digo yo, a un personaje de mi barrio que le llamaban el banquero porque vivía en un banco del Parque Eugenia de Montijo, le metieron cuatro años por hacerse una panadería. Que no digo yo que sea bueno, porque no lo es. Eso es un delito y hay que castigarlo porque está muy mal. Pero digo yo que no se mide con el mismo rasero, no se mide con el mismo rasero unos delitos u otros delitos. Este comentario es demagógico. Sí, y además está basado en la absoluta ignorancia legal. También, pero sigo pensando lo mismo. No se mide por el mismo rasero. En el caso del exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, si le condenaran a esos cuatro años que pide el fiscal, pues no sé cuánto tiempo estaría en la cárcel, pero dependiendo lo que se haya mercado, a lo mejor le sale a cuenta. Y en caso de Juan Ramón Áviles, que para el que piden dos años, lo mismo ni pisa la trena. Y digo yo, no estaría bien si fueran condenados por el juez. Cuando salieran del trullo, ¿no estaría bien hacerles un seguimiento para ver si empiezan a vivir en un pisito de dos habitaciones y van con un coche alquilado? Pues me suena a mí y me da a mí que no. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que estuvo trabajando en la caja de arroz del Mediterráneo y que fue testigo de alguna manera de actuar poco, por lo menos poco ortodoxa. Hola, muy buenas. ¿De qué fue usted testigo en sus años trabajando en la CAM? Pues yo ahora en aquel entonces que ya estoy jubilado máximo responsable de reprografía de una sucursal de la CAM. El que hacía la fotocopia, vamos. Sí, señor. Bueno, a lo que voy. Esta era una sucursal de un pueblo de la provincia de Valencia que no les voy a decir cuál es porque no quiero que sus habitantes se vean perjudicados. Y vi en más de una ocasión como el director de la sucursal, sin ningún tipo de recato, se llevaba paquetes enteritos de folios a casa e incluso se llegó a llevar una vez una grapadora de las buenas, de las gordas. Y además repartía calendarios de la CAM así alegremente a todo Dios. Y claro, así nos va ahora. Efectivamente, esta gente sí que ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias. Además, esos calendarios que luego al final acaban en la basura. Un dipendio, un dipendio. Bueno, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós, pero para ello me quisiera despedir. Y quiero dejar aquí un mensaje y lanzar un mensaje para la exnovia del futbolista Neymar. Sé que has dejado al futbolista, a Neymar, a tu novio hasta hace bien poquito, y solamente te quiero lanzar desde aquí un mensaje. Desde luego, conmigo, bonita, no te hagas ilusiones. ¿Eh, mona? ¿Ya?